bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo unas deliciosas verduras gratinadas con queso si hayan venido a este video te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y menú que tenemos cada semana y aquí te dejo los poquitos ingredientes que utilizamos rábano cebolla champiñones calabaza zanahoria pimiento amarillo sal pimienta comino ajo en polvo y queso ahora sí es momento de preparar estas deliciosas verduras gratinadas con queso vamos a iniciar poniendo agua hirviendo ya cuando esté caliente vamos a ponerle una cucharita de sal y vamos a empezar a cocer nuestra zanahoria ya que la zanahoria es muy durita y yo la quiero crocantita casi suavecita no la quiero tan dura vamos a dejarla ahí unos 15 minutos y procedimos con nuestros ingredientes champiñón pueden usar el que ustedes gusten el que encuentren hasta portobelo pueden usarlo partan lo grandecito porque recuerden que se hace chiquito entonces aquí sí jueguen con él con los tamaños miren saben más o menos así grandecitos ya que ya tengo más miren qué ricos aquí aquí sí hay que ponerle mucho champiñón porque se hace chiquito y se hace poquito desde aquí esto es para cuatro personas y quiere quiero que esté bien una porción buena la calabaza a mí me gusta partirla en cuatro y retirarle un poco la semilla para que tenga una buena digestión y miren vamos a partirlas a la medida que ustedes gusten chiquitas grandes medianas chiquitas grandes medianas para que todos tengan diferentes texturas y sepa bien sabroso esta mezcla de verduras es deliciosa increíble diferente con verduras que por lo general siempre tenemos en el refrigerador en nuestra legumbrera no van a matallar algo riquísimo para una cena para cenar ligero es delicioso le pueden poner también mantequilla si no quieren usar aceite con tostadas con saladas con salmo mandarlo de lonche con una sopita de arroz a vapor blanca o roja como ustedes gusten o un espagueti o unas papitas gratinadas con carne como ustedes gusten pero esta receta si la quise tener sin carne bien sabrosa ya que tenemos listo todo nuestro chile morrón y todo vamos a ponerle aquí nuestro rabanito que yo ayer hice unos taquitos en la noche me sobró medio rabanito vamos a ponerle aquí la mitad de la cebolla si no lo consumen mucho atrévanse es deliciosa esta combinación de verduras bien rica bien sabrosa cuando la cebolla empieza a cambiar de color a transparente vamos a poner nuestras demás verduras la cebolla se termina de dorar y todos los vegetales que usamos también se van a terminar de dorar recuerden que esta preparación se hace chiquita va a reducir su tamaño entonces no se preocupe si dicen ay orale es mucho no no es mucho van a ver ahorita cómo queda queda bien sabroso nuestra zanahoria ya está cociéndose muy bien recuerden que la zanahoria no puede no debe de estar tan cocida se va a terminar aquí de dorar bien sabrosa que quede sancochadita también bien bonita y vamos aquí a darle a nuestros vegetales que todos tengan su aceitito de ajonjolí o la manteca que ustedes van a usar manteca mantequilla oliva aguacate el que ustedes gusten y vamos a darle aquí a las verduras su tiempo su su proceso que se tardan alrededor de 15 a 20 minutos entonces aquí hay que tener paciencia y la calabaza va a soltar un poquito de líquido entonces también se tiene que evaporar hasta que esté todo esto bien listo van a ver cómo va a quedar bien delicioso se miran cómo se oye bien rico bien sabroso ese ese ruidito es antojable van a ver que les van a encantar todavía no condimentamos espérenme tantito que yo las quiero un poquito más ancochaditas quiero que el champiñón esté un poquito más chiquito que ya empiece a cocinarse más aquí es momento de poner los condimentos entonces aquí más o menos como ven ya vamos a ponerle la pimienta vamos a ponerle la sal suficiente sal es verdura y por lo general se queda corto de sabor entonces aquí un poquito más de sal se escucha increíble y huele delicioso les va a encantar atrévense a prepararlas y los van a querer muchos de diferentes tipos de verduras verduras gratinadas bien ricas y sabrosas para cambiarle un poquito de contraste a nuestra comida diaria sencilla práctica fácil sin carne deliciosas y sabrosas oralla que quiero recetas sin carne aquí se las dejo o también pueden acompañar estas verduras un buen pedacito de carne de pollo de pescado de atún porque no también puede haber un puré unas papas gratinadas espagueti arrocito o simplemente una ensaladita de atún de salmón les va a encantar recuerden aquí tenemos todas las necesitas de información les dejo muchas recetas para que combinen ya que tenemos todo bien mezcladito ya se está haciendo más chiquito ya vieron vamos a poner aquí la zanahoria porque quiero que se empiecen a fusionar los sabores los olores y hasta los colores miren nada más que bonito contraste el amarillo el verde el café el blanco y el naranja con el rabanito coloradito no sabrosísimo quedó increíble fíjense que el rábano lo es a lo esado poco a poco un poco más en los en las preparaciones de mis recetas y les va a encantar es asombrosamente delicioso cambia un sabor bien rico bien sabroso y queda crocantito no se hace no se hace muy aguadito les va a encantar mezclenlo muy bien miren se fijan ya va ya redujo mucho su tamaño ya tienen ya está más chiquito ya se ve mejor en el sartén pueden usar una cacerola en la que ustedes usen no hay problema hasta de barro pero mezclen bien déjenlo cocinar yo me tardé 40 minutos en que todo estuviera bien procuren usar un sartén que no se pegue para que no batalle nada 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 prueben una para ver qué tal si le falta les si le falta póngaselo si le si está bien así déjelo yo ya acabo de probar una calabaza y está muy bien aquí tiene una zanahoria donde las cocinas estoy echando por aquí aventando aquí a nuestras verduras gratinadas déjenle tantito más déjenlo unos 15 a 10 minutos cuando vayan a empezar a preparar diferentes cosas ya que pasaron 10 minutos más ya miren cómo están los champiñones es momento de poner el queso oral ya que queso se usé queso asadero lo compré en agua fría en nuevo león para todos que viven aquí en monterrey nuevo león lo compré en agua fría nuevo león si es en otra parte del país y del mundo es asadero oaxaca o chihuahua pueden poner hasta queso parmesano delicioso y sabroso increíble que es ese queso también pueden poner queso panela pueden poner queso amarillo queso pueden hacer una combinación con varios quesos para que esté más gratinado adelante excelente nada más que gratine y dine nada más se ve increíblemente sabroso delicioso de también puede ser queso de cabra pueden usar el queso que ustedes tengan a mano y miren nada más increíble que se ve estas deliciosas verduras gratinadas con queso y miren nada más cómo se está gratinando vean cómo se ve el queso empieza a cambiar de forma ya se empieza a hacer un poquito más sedoso ay qué rico ya se me antojó huele increíble 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 y ahorita van a ver con qué lo acompañé miren nada más no hombre la casa huele deliciosísimo las verduras están en su punto increíbles y el y el tip de que el champiñón esté gruesecito quedó ideal se fijan yo las acompañé con unas papas gratinadas cremosas deliciosas y estas papas gratinadas lo que tienen es que no tiene tocino y quedaron increíblemente fabulosas atrévanse a preparar estas deliciosas papas gratinadas cremosas y estas verduras gratinadas con queso deliciosas y sabrosas yo estas dos preparaciones les preparé con una carnita nada más dorada es todo y quedó increíblemente sabroso y me sobró tantito lo dejé para el día siguiente la papa la partí un poquito más las verduras también y nos hicimos tostadas tostadas con frijoles le puse lo le puse eso arriba y salió increíblemente la cena increíblemente sabroso esta preparación salió para dos diferentes recetas porque si ustedes les ponen en tostaditas no increíble sabroso también también con que con saladitas con salmas botaneando nombre póngaselo ahí en medio de la mesa y todo mundo va a agarrar porque se ve espectacular miren nada más los colores los sabores les van a fascinar el olor es indiscutiblemente fabuloso y sensacional háganlas para que vean y consientan a toda su familia con estas deliciosas verduras gratinadas con queso qué tal bien fáciles la verdad me encantó saben deliciosas sabrosas con una sopita de arroz con una tinga de pollo tinga de pescado y así se armó aquí en la comida bien sabrosa sin carne como siempre me lo andan pidiendo y yo aquí me quedo en la cocina de mi hogar dulce hogar nos vemos hasta la próxima adiós